¡Muy buenas gente! Bueno, yendo directamente al grano, en este vídeo voy a tratar de hacer un, digamos, mini vídeo de estrategia o más bien voy a resumiros en qué cosas pienso yo cuando ataco con dragones con la aldea pequeña, ¿vale? Con dragones de nivel bajo para atacar aldeas de ayuntamientos 8, incluso con algún modo de ayuntamiento 9 nos podemos meter o si no, ayuntamientos nivel 7, que bueno, esos están facilísimos, ¿no? Entonces, si os parece, quitamos las nubes y os enseño un ataque que hizo Javi en la última guerra que hicimos en Deskog 4.0, ¿vale? Él hizo un ataque con dragones, los dragones son nivel 2, y los soltó todos en esa esquina, ¿vale? La idea es que, pues soltándonos en un lado, es que los dragones vayan barriendo, digamos, toda la aldea y los apoyó con hechizos de rabia para que fueran más rápido. Bien, yo no tengo dragones nivel 2, sino que tengo dragones nivel 1. Este ataque, pues, él no lo... él lo ganó, pero no consiguió hacer el 100%, de manera que yo, pues, me dispuse a intentarlo, ¿vale? Entonces, el verso ataque me sirvió primero para ver cómo funcionaban sus defensas aéreas, que eso lo puedes ver con la disposición, pero bueno, se ve bastante bien que los dragones del centro no han aguantado mucho, y aunque hay uno ahora que está disparando al ayuntamiento, parece que no va a ser suficiente. Todos los dragones se le han desviado por ahí abajo porque del castillo ha salido un dragón y, lógicamente, han ido a matarlo. De manera que ahora tenemos todos los dragones por ahí abajo, ha conseguido hacer las dos estrellas, un poco de milagro casi, y, pues, difícilmente, ahora quedan dos antiaéreos todavía en pie, ha soltado el rey bárbaro, difícilmente va a conseguir hacer el 100%, que es lo que sería lo ideal en un aldea de ayuntamiento nivel 8. Entonces, bien, sobre este ataque, yo personalmente la forma que tengo... Hay mucha gente que sí que suelta los dragones en una esquina, en un mismo punto, o muy cercas. Yo, personalmente, por mi forma de atacar, no me gusta hacer eso, sino que me gusta, digamos, distribuir los dragones, hacer como un frente común. ¿Por qué? Porque que haya ahora, por ejemplo, dos dragones, y antes que había cuatro dragones, todos los dragones disparando a la misma mina, no lo veo que sea algo efectivo, porque el dragón ya tiene, por sí mismo, tiene muchísimo ataque, ¿vale? Porque tiene mucho daño por segundo y, además, el dragón no ataca cada segundo, sino que ataca cada muchos segundos. Con lo cual, no veo la necesidad de juntar tanto los dragones, sino que prefiero que estén dispersos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, no me gustan las rabias para los dragones. Quiero decir, no me gustan llevarlas como única opción. Me gusta siempre eliminar una defensa aérea del enemigo, porque eso te garantiza tener una amplia zona de la aldea en la que puedes hacer mucha destrucción con dragones, ¿vale? Entonces, yo, pues, viendo este ataque, digo, vale, pues, guerra de clanes, el ha hecho dos estrellas, yo voy a intentar hacer las tres estrellas, ¿vale? Tengo dragones nivel 1, eso es cierto, con lo cual, digamos que no va a ser algo que sea extremadamente sencillo. Entonces, pues nada, vamos a ello y, antes de comenzar, aquí vamos a congelar la imagen, ¿vale? Y entonces vamos a ver un poquito la disposición de la aldea enemiga. Yo, viendo la aldea, sabiendo que hay un dragón en ese castillo y sabiendo que llevo tres hechizos de rayo, porque no me gustan las rabias y solo me caben tres hechizos, con esto tengo que diseñar, digamos, o idear la forma en la que voy a atacar la aldea. Yo lo primero en lo que pienso es cómo me voy a librar de los antiaéreos, ¿vale? Cómo voy a romper grandes zonas de la aldea para poder hacer al menos el 50% llegar al ayuntamiento y, en este caso, voy a por las tres estrellas, con lo cual tengo que pensar cómo voy a eliminar los tres antiaéreos y cómo voy a hacer el 100%. Entonces, con rayos me puedo eliminar un antiaéreo, de manera que ahí tengo un comodín, ¿vale? Claramente, a mi modo de ver, el antiaéreo que hay que eliminar con rayos es el de la izquierda, el de más a la izquierda que está al lado de la torre de arqueras. ¿Por qué? Porque con ese antiaéreo, además, con los rayos probablemente también rompa la torre de arqueras, de manera que voy a librar prácticamente la mitad de la aldea, que puedo destruir fácilmente con dragones, llegar al ayuntamiento fácilmente con dragones sin que haya ningún aéreo que me esté disparando, ¿vale? Eso, primer punto. Segundo punto, ¿cómo me voy a librar del castillo enemigo? Va a ser lo primero que haga, ¿vale? Voy a sacar el castillo enemigo por donde está esa torre de arqueras y donde está esa torre de mago, de abajo, ahí lo voy a sacar y lo voy a matar. No necesito mucho, con dos dragones, tres dragones, es suficiente para destruir un castillo enemigo, ¿vale? Aunque sea dragón y aunque sea un dragón nivel 3 y los míos sean nivel 1, con tres dragones por ahí es más que de sobra y que luego me limpien todos esos edificios. ¿Cómo voy a romper los otros dos antiaéreos? Vale, fijaos el antiaéreo que está más cerca del castillo del clan enemigo, ese antiaéreo está en primera línea, de no ser por todos estos edificios que hay por aquí, de campamentos y demás, con lo cual mi estrategia va a ser romper cuanto antes los campamentos, que para eso voy a utilizar mi rey bárbaro, ¿vale? Para romper esos campamentos. Por el otro lado, como he sacado el castillo enemigo y hay muchos dragones por donde está la torre de magos, la torre de arqueras y demás, esa parte me la van a limpiar esos dragones, y luego, si me reservo uno o dos dragones, si los suelto por donde están los campamentos, se van a ir directamente a romper el antiaéreo, con lo cual voy a romper también muy rápido el otro antiaéreo. De manera que ya, habiendo eliminado dos antiaéreos de forma razonablemente rápido, es muy factible hacer el 100%. Así que, si os parece, pues nada, una vez explicado cómo va a ser el ataque, le damos al play y vemos cómo planteo el ataque. Lo primero, ya lo estáis viendo, romper ese antiaéreo con los hechizos de rayo. Como veis, se cae también la torre de arqueras, ¿vale? Y ahora vamos con la fase más delicada, que es matar el castillo enemigo y soltar el rey bárbaro en el momento adecuado para limpiar cuanto antes esos campamentos. Pero el rey hay que aguantarlo un poco, antes tiene que estar muerto ese dragón, ¿vale? Porque el dragón sí que te puede liquidar el rey bárbaro, sobre todo el mío, que es un rey bárbaro de nivel bajo. Mientras tanto, pues por el otro lado, la zona que no hay antiaéreo, con tres dragones que he soltado, es suficiente, ¿vale? Entonces, rey bárbaro, vamos a despejar esa zona, suelto otro dragón más por la zona de la esquina, que ha salido un tesla, no contaba con él, ¿vale? Y ahora queda un poquito, todavía hay que aguantar, todavía me estoy guardando algún dragón, ¿vale? Porque tengo que ir a romper ese antiaéreo, pero vamos a dejar al rey que acabe, ¿vale? Hay que aguantar para que los dragones ahí, ¿ves? ¿Veis cómo va? O sea, es lo más cercano que tiene, de manera que el plan sale a la perfección. En el momento que un dragón está enchufando el antiaéreo, te asegura romperlo, ¿vale? Porque imaginaros, ahora había llegado un dragón que estaba con muy poca vida, ¿vale? Al antiaéreo, pero si no hubiera soltado este último dragón, todos se me habrían ido por ahí a romper el ayuntamiento, a romper los almacenes, y no habría matado ese antiaéreo y habría perdido muchos dragones. Ahora, pues llego a la situación que quería, a la que había planeado, ¿no? Que es una situación en la que tengo muchísimos dragones y solo queda un antiaéreo. Un antiaéreo y una torre de arqueras, no dan abasto, ¿no? No van a poder matar a todos mis dragones. Sí que es cierto que, bueno, que mis dragones son de nivel bajo, tienen poca vida en este sentido, y pues eso me va a perjudicar. Pero ya da igual, ¿vale? Porque ya, fijaos, que hay uno que ya le está apuntando el antiaéreo, pero aunque él no hubiera podido matarlo, todavía tenía un montón de dragones que podrían haber hecho todo el trabajo, ¿vale? Entonces, moraleja o cosas que os quiero explicar con este ataque. Primero, planeadlo, ¿vale? Pensad cómo os vais a librar de los antiaéreos, o si son ataques de aldeas más altas, pensad qué zonas de la aldea vais a destrozar, y cómo vais a matar los antiaéreos que cubran cada zona de la aldea. Y segunda cosa que hay que hacer, en mi opinión, es, aparte de elegir bien los hechizos, ¿vale? Hay que, porque no siempre hay que llevar tres hechizos de rayo, oye, puede ser que sea una aldea en la que tú puedas llevar rabias porque los antiaéreos estén muy fuera, ¿vale? Al final, los hechizos entran dentro de la parte de pensar cómo vas a eliminar los antiaéreos y cómo vas a romper zonas de la aldea. Y la segunda cosa que hay que pensar es cómo vas a distribuir los dragones. No los sueltes todos en el mismo punto. No tiene ningún sentido que haya cinco dragones apuntando a la misma mina, ¿vale? Lo que te interesa es que vayan destrozando lo más que puedan, pero tampoco los repartas tanto por la aldea que al final estén todas las defensas disparándote, ¿no? Pero, más o menos, distribúyelos de manera que puedas más o menos medio controlar hacia dónde se van a dirigir los dragones, ¿vale? Entonces, nada, el vídeo es muy sencillo. Son sólo dos repeticiones de un ataque de dragones, pero lo único que quiero es que penséis un poco cómo hacer vuestros ataques de dragones cuando tengáis la ocasión de hacerlos, sobre todo en guerra de clanes. Entonces, os paréis a pensar y planeéis bien el ataque, ¿vale? Veis que como planeando bien un ataque, al final sale bien. Este es un ataque que hice yo a una aldea que ya tenía dos estrellas y aún así conseguí sacarle otra estrella más con el mismo ejército, simplemente cambiando los hechizos y cómo soltar las tropas. Porque las tropas, además, eran peores. Eran dragones nivel 1 y Javi utilizó dragones nivel 2, ¿vale? Lógicamente, a mí me sirve que Javi haya atacado primero porque vi lo que había en el castillo. Pero bueno, entonces, nada, pues estas son las moralejas o los consejos que os quiero dar hoy. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que tenéis más cositas, más juegos, boom bits, sobre todo en el segundo canal de Álvaro845Gamer. Nos vemos allí, también en la página web de alvaro845.com. Próximamente más vídeos y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.